Que se siente ser feliz Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque únicamente es mío Y el gozo es que me abandona Te lo dije corazón Quien lastima a este cabrón Siempre tiene su castigo Dime cómo quieres que te explique Y que por más que llores y supliques Yo ya no vuelvo contigo La verdad es que sí me arrepiento Por haberte conocido Me temo porque causas pena ajena Creo que en realidad tienes problemas Cuando quieres que te paguen Solo quiero que te largues Lo doy en efectivo